Muy bien, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1, segmento Patita Saludable, con el doctor González que nos acompaña, el doctor Diego González que ya está en nuestros estudios. Doctor, un placer. Igualmente. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. El tema es... Enfermedades de las vías urinarias bajas en los gatos. Enfermedades de las vías urinarias en los gatos. ¿Es un problema común y delicado, doctor, antes de entrar en detalle? Sí, es algo muy común que estamos teniendo mucho últimamente. Tiene que ver, bueno, ya vamos a ver un poco con el estrés crónico que suelen suceder. Es la época que hay muchos gatos en celo, entonces tenemos este problema porque está relacionado. Así que bueno, queríamos hablar de esto, como siempre traemos algún tema que sea común para contarle a la gente, para que aprendan y también para ayudarles a prevenir este problema o tratarlo a tiempo. Claro. Porque, bueno, como te decía, es común, pero tratado a tiempo se puede solucionar. Además, una de las pocas veces que hemos tratado el tema específicamente de gatos, generalmente nos referimos a las mascotas más usuales que hay en los hogares sanjuaninos, que son los perros. Pero bueno, hoy por hoy se está dando mucho esto de... Tenemos cada vez más pacientes felinos, cada vez más gatitos, como pacientes los veterinarios y en las casas también. Tú dijiste una vez que era más cariñoso, ¿no? Más apegado al... No, en realidad no es que sea más cariñoso. Tienen otro tipo de conducta. Otra forma de ser. Otra forma de ser. Hay gente que por ahí al principio les tiene cierto prejuicio y cree que son, como dicen, a veces son independientes y tienen cierta grave independencia, pero también son... dependen de nosotros y nos extrañan cuando nos vamos. Pasa que son muy apegados al territorio, entonces, y como duermen mucho, por ahí la gente no está acostumbrada a eso. Los perros en general son más de buscarnos, de demandar atención y los gatos no tanto. Claro, claro, claro. Pero son muy cariñosos tanto más que un perro. Sí, sí, sí. Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo de los temas. Bien. Bueno, a estas enfermedades de las vías urinarias bajas, tenemos varias siglas para definirlas y con los años han ido cambiando, pero en realidad describen lo mismo. Como dice ahí, FLUT, ETU, ETU, significan enfermedades de las vías urinarias bajas, del tracto urinario inferior de los gatos, ¿sí? Como te decía, bueno, algunas son siglas en inglés, pero lo que describen es justamente enfermedades que tienen que ver, que afectan la vejiga y la uretra, ¿sí? Son más comunes que aparezcan en gatos de entre 2 y 6 años. Se ven afectados por igual machos y hembras, pero muchas veces nos llegan más al consultorio los machos porque en el caso de los machos, la uretra, que es el conducto que sale de la vejiga y por el cual orinan los machos atrás del pene, es más cortito, perdón, es más largo y más estrecho. Entonces, es más fácil que se tape. En cambio, las hembras por ahí pueden tener cálculos o tapones, pero como la uretra es más ancha y más cortita, es más fácil que no se lleguen a obstruir. Bien. Bien. Entonces, bueno, cuando se obstruyen, ¿qué pasa? A veces, ¿qué síntomas van a haber? Que signos clínicos, como decimos en veterinaria, ya lo vamos a ver en la otra placa, pero bueno, cuando están obstruidos y no pueden orinar, es una urgencia, ¿sí? Porque esa vejiga llena de orina que no se puede vaciar, se puede reventar. Claro. Y eso termina en una peritonitis, lo cual es aún más grave. Claro. Entonces, bueno, cuando vean que los gatitos hemos traído algunas placas para que vean cómo se ven, a veces nos describen que les cuesta defecar y en realidad lo que les cuesta es orinar y van seguido a la bandeja sanitaria. Bueno, cuando vean estos signos clínicos, estos síntomas, como se hace a la analogía con humanos, bueno, es un motivo de consulta para que vengan rápido y en la veterinaria vamos a poder saber si están obstruidos o no. Bien. Acá tenemos la comparación de cómo se ve el sistema urinario en un macho y en una hembra. Bien. El macho está a la izquierda, como dice, está en inglés, abajo dice male, significa, bueno, vemos que la uretra es más larga y más finita, entonces en ese caso es más fácil que se tape. En el caso de las hembras, sale, si hubiese algún taponcito o algún cálculo, que es otra de las causas que suele tapar la uretra, bueno, va a salir más fácil. Claro. ¿Sí? Hasta a veces nos pasa y me pasa. ¿Se puede tirarlo solo? Sí, generalmente el dueño no lo ve, pero sí ve que la gatita va muy seguido, a la bandeja sanitaria, ¿sí? Eso se llama poliacuria, va muchas veces a la bandeja sanitaria y hace muy poquito pis. Tiene una cistitis, ¿sí? Hay gente que me dice que ha padecido cistitis y que ve que la gata hace lo mismo, va muchas veces, orina poquito, ese es uno de los signos clínicos de una cistitis. Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, en la siguiente plaquita, acá lo que vemos, hay un poco más graficado hasta en qué lugares pueden estar los tapones, ¿sí? En alguno de los casos se ve en la vejiga, se ve en lo que es la uretra y en distintos segmentos de la uretra y hasta se puede ver inflamada. ¿Es doloroso? Sí, duele mucho. Muchísimo. Sí, duele mucho y a veces los tocamos y pegan al arido los gatitos. Por eso es que, bueno, parte del manejo de esto es tratar el dolor para que, a veces, calmando el dolor y los espasmos se pueden llegar a desobstruir, ¿sí? Vamos a contarles un poco cómo es el tratamiento, pero siempre necesitan atención veterinaria y no hay ningún remedio casero para esto. Hay que internarlos y hacer una especie de cirugía e intervención para lograr desobstruirlos. Bien, 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 bien. El hecho de que se le dé mucha agua o se le exija tomar mucha agua, eso no... Darle agua es parte del tratamiento, o sea, estimular la hidratación, pero porque eso también va a ayudar a disolver los cálculos en caso de que estén tapados con cálculos. Pero, por más que le den agua, si la vejiga está tapada, si la uretra está tapada, no hay forma de desobstruirlo porque es algo mecánico. Claro, claro. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente plaquita y ahí vemos, hablamos de los signos clínicos, como decíamos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Dificultad para orinar, el gatito que vemos en la pantalla arriba de color violeta, esa es la posición natural. El gatito que está en color celeste está en una posición de dolor, como dice ahí, ¿sí? Tiene otra postura. Y a veces lo que vamos a ver también es, como se ve en la imagen del gatito que está de color amarillo, que se lamen los genitales, ¿sí? Pero más de lo habitual, porque es normal que lo hagan, pero acá lo hacen más de lo habitual con insistencia. Claro, claro. Y hasta a veces se ve, en el caso de los machos, el pene protruido y colorado, muy lastimado. Claro, bien. Y cuando van a orinar, se quejan. Se quedan un rato en la bandeja, hacen muy poquito, apenas gotitas de orina, y se quedan un rato, van y vienen a cada rato. Bueno, esos son signos clínicos que hay que prestarles atención. Claro, importante el tema de la postura, me parece. Sí, la postura es muy importante. A veces creen, y como te decía, a veces vienen y me dicen, le cuesta defecar. Y en realidad, cuando lo revisamos, no, tienen la vejiga que explota, se palpa duro como una naranja, de ese tamaño dentro del abdomen, y eso es lo primero que nos damos cuenta, que no pueden orinar. Claro, claro. ¿Y cómo se manifiesta el dolor? Y a veces se llegan a quejar. Se llegan a quejar. Sí, hacen pequeños quejidos, están más quietitos, comen menos, toman menos agua, duermen más. A veces en los gatos podemos llegar a ver nada más que eso, que duermen más, que comen menos, y en caso de dueños que les presten atención, porque también nos pasa que hay gente que no está todo el día en la casa, entonces cuando se dan cuenta ya ha pasado varios días de este problema. Claro, ¿y mientras más pases, peor para el gato? Sí, sí. En cuestión de horas la vejiga se puede reventar. Bien. Así que sí. Bueno, como hablábamos, la postura que muestra incomodidad, micciones fuera de la bandeja también, a veces vemos que en vez de usar la bandeja, orinan afuera, y orinan de a poquito y con gotitas. Vamos a ver también a veces orina con sangre. Claro. Y eso es otro llamado a atención que hay que tenerle en cuenta, porque no es normal. Eso ya en caso de que puedan orinar, porque cuando a veces están totalmente obstruidos no pueden orinar nada. Claro. Bueno, y eso es realmente grave. Eso es lo más grave, como decíamos recién. Bueno, hablábamos de que se pueden obstruir. ¿Con qué? ¿Cómo? Bueno, urolitos se le llaman a las piedritas, a los cálculos que se pueden formar en las vías urinarias, muchas veces son secundarios a un proceso infeccioso, a una cistitis producida por bacterias, que van cambiando el pH de la orina, que hacen que las sales de la orina se precipiten y van formando una piedrita. Bien. A veces hay tapones que no son de una matriz mineral, como son los urolitos, sino que son con células que se van desprendiendo de las paredes de la vejiga y forman un tapón. Bien. Más blando, pero igual es un tapón. Bueno, cristales. Hay neoplasias, hay tumores que pueden ocasionar obstrucciones, como hablábamos también las infecciones, que terminan causando que cambie el pH de la orina, o sea, un pH más alcalino y eso precipita las sales. Traumatismos nos pasan muchas veces que hay gatos que han sido lamentablemente golpeados por personas o chocados o hasta a veces agredidos por perros, que la vejiga sangra, se forma un coágulo y ese coágulo adentro obstruye la uretra. Bien. ¿Sí? Y eso si no se remueve, termina provocando una obstrucción también. Bien. ¿Sí? Hay, bueno, problemas de comportamiento que en realidad es el origen de un problema de comportamiento, puede desencadenar a la larga lo que se llama cistitis intersticial idiopática. Es un tipo de cistitis que no es infecciosa, pero tiene que ver con el estrés. Entonces, si manejamos el estrés del gato, podemos llegar a evitar que este problema siga sucediendo. Bien. ¿Sí? Y bueno, trastornos neurológicos también, a veces algún traumatismo, algún choque que hace que haya alguna lesión en la columna, en la médula espinal, sobre todo lumbar, termina ocasionando que a veces esa vejiga no se vacía bien. Claro. Se genera una infección urinaria y, bueno, secundariamente esta obstrucción, como hablábamos. ¿Y con qué estudio se detecta el cálculo? Bueno, a ver, acá vemos en la imagen de arriba una radiografía. Esos son muchos cálculos que están... Una radiografía. Eso es una radiografía. No todos los cálculos se ven en las radiografías. Bien. Eso sí se ven, ¿sí? También se pueden ver en una ecografía. Bien. Que es más fácil y hasta podemos ver no solamente los cálculos, sino también la vejiga como está de llena y vemos hasta a veces el lugar de la uretra donde está tapado. En la imagen de abajo, que están en los circulitos de colores, vemos distintos tipos de cristales. Los más comunes son los que se llaman de oxalato de calcio y de estrubita. Claro. ¿Todos esos son orgánicos? Sí. Se dan adentro de la vejiga. Por ejemplo, los cristales de oxalato se generan por una predisposición del gatito a formarlos. Es algo, te diré que hasta genético. Si bien también la dieta tiene que ver, pero hay cierta predisposición individual. En cambio, los de estrubitas son cristales que se dan cuando el pH del orinio es alcalino y eso generalmente se da cuando hay infecciones urinarias. Bien. Bien. Todo esto muchas veces tiene que ver con el estrés, como hablábamos. Perfecto. Como hemos hablado en alguna oportunidad, el estrés en los gatos tiene que ver con cambios, con cosas que hagan que al gatito lo saquen de la rutina. O, por ejemplo, que venga otro gato a la casa o un perro que lo esté hostigando, que lo haga sentir incómodo, que no pueda comer tranquilo. Claro. Todas esas situaciones perpetúan un estado de estrés que termina bajando las defensas y generando estos problemas. Generalmente el perro se come el alimento del gato. Sí. Entonces así. Sí. Sí, ¿por qué? Porque es más grasoso el alimento del gato porque el gato naturalmente necesita más grasa en su dieta. Claro. Entonces todo lo grasoso es más rico, más sabroso y al perro le encanta. Por eso es que, aparte de decir, conviven perros y gatos, recomendamos que el alimento de los gatos siempre esté en alto, no en el piso. Perfecto. Porque también el gato come más tranquilo comiendo en alto. Sí. En la naturaleza ellos cuando cazan una presa, van y se suben a un árbol y lo comen tranquilos. No solo para comer tranquilo, sino también para poder ver el entorno. Porque ellos si bien son predadores, también son predados y son presas de otros animales más grandes. Claro, claro, claro. Entonces por más que vivan en una casa, en un edificio, en el noveno piso, porque me han dicho eso, viven en el noveno piso. Sí, pero el chip en su cabeza es algo instintivo que les genera ansiedad comer en el piso. Claro. Y a veces muchos de esos problemas de comportamiento se solucionan subiendo el platito de comida a una mesa o una mesada y el gato come tranquilo. Y se nota en la actitud que tiene la posición corporal del gato al momento de comer. Bien. Un gato que come intranquilo está como sentado, parecido a la posición que hablábamos ahí recién. En cambio, un gato que está comiendo tranquilo está echado casi todos, acostadito en el piso, de pecho, comiendo tranquilo. Esa es la posición normal y natural y relajada. Claro, y evidentemente al gato me imagino que no debe generarle el mismo efecto comer tranquilo que intranquilo. Por supuesto. Parece que la comida, inclusive de manera intranquila, puede generar algún efecto nocivo en el gato. Sí, sí. Entre otras cosas la cistitis, como te decía, la cistitis intersticial. Claro, claro. Bien. ¿Seguimos? Seguimos con otra plaquita. La próxima, sí. Bien. Acá hablamos de los factores de riesgo, que tienen que ver un poco con las causas también. Bueno, como decíamos, el alimento. Hay marcas comerciales que sabemos que son de mala calidad. Y eso también los predispone a formar, con el tiempo, un pH en la orina que predisponga a que se precipiten las sales que forman los cálculos. ¿Sí? El poco consumo de agua. Hay gatitos que por naturaleza toman poca agua. Entonces, como medida preventiva, ya lo vamos a ver, tratamos de estimularlos a que tomen agua. También ver, porque por ejemplo, a veces le ponemos el bebedero al gatito en un lugar donde hay otros perros, donde él no se siente cómodo para tomar agua, entonces va a tomar poca agua. Bien. Eso es algo para pensarlo. Y si tenemos varios gatos en la casa que encima no se llevan bien, o que conviven gatos y perros, que tampoco la convivencia es buena, bueno, hay que ponerle varios recipientes de agua en distintos lugares para que el gato se sienta cómodo y pueda tomar la cantidad adecuada. Exacto. ¿Sí? Exacto. El estrés, como estábamos hablando, ya sea por cambios en la rutina, por conflictos con otros gatos u otros perros, el hacinamiento, tener muchos gatos en la casa hace que haya conflictos, que se peleen. Claro, claro. Y eso a la larga... La pelea de gato con gato es mucho más común que gato con perro, por ejemplo. Y depende del ambiente de donde vivan, pero en realidad... Pero digo, si hay muchos gatos, por esto de marcar terreno y todo lo que con eso conlleva, es mucho más común. Sí, 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 sí. Y a veces los gatos no se pelean, como los perros, a ver, los perros se pelean a veces gruñendo y los gatos a veces están uno a tres metros del otro y se están mirando y van cambiando las facciones de la cara y eso ya es una discusión, por decirlo de alguna manera. Y hay un conflicto. Nada más que cuando llegan a la cuestión física es algo mucho más grave. Claro. Pero de todos modos puede haber estrés en esos animales aunque no lleguen a pelearse o veamos que haya zarpazo o sal de sangre. Claro. Bien. Claro. Entonces, bueno, parte ya lo vamos a ver también. Hay que ver el tema de las bandejas sanitarias. ¿Sí? Que cada uno tenga su plato de comida, que esté en alto, no en el piso, que tengan varios recipientes de agua también. Bien. ¿Sí? Bueno, ahí hablamos también, las pocas bandejas sanitarias. La cantidad de bandejas sanitarias que tiene que haber es de la cantidad de gatos más una bandeja más. O sea, si tenemos dos gatos, tiene que haber tres bandejas. ¿Y eso por qué, doctor? Porque vamos a ver que tres bandejas y en distintos lugares. Ajá. Porque van a ver que en una van a orinar y en la otra van a defecar. Ajá. Y cuanto más limpias estén, mejor. Es decir, las bandejas tienen que limpiarse a diario. Todos los días. Todos los días. No solo hay material fiscal, sino también, bueno, dependiendo del material, porque hay distintos tipos de materiales y de arena. Hasta hay pellets que son hechos con viruta. Ajá. Bueno, hay gatos que pueden tener preferencia por uno o por otro. Eso es cuestión de ir probando y conociendo a nuestro gato. Pero hay que limpiarlas todos los días. Porque a veces me consultan, mirá, el gatito hace pijas fuera de la bandeja. Y cuando les pregunto, ¿cada cuánto la limpian? Me dicen una vez por semana. Y bueno, el gato es un animal limpio. Esa es una de sus famas. Entonces, si la limpian poco, el gato va a sentir que su baño está sucio y va a querer buscar otro lugar más limpio para hacer sus necesidades. ¿Bien? Claro, claro. Entonces eso es algo importantísimo. Bueno, y también el tema de dónde lo ponemos a la bandeja sanitaria. Si está en un lugar que está en el paso, que el gato no se siente cómodo o que hay perro cerca y no lo dejan hacer sus necesidades tranquilo, también va a generar estrés y no va a hacer sus necesidades tranquilo. Bien. Bien. ¿Está bien en el día sacar la bandeja afuera, al patio, por el tema del olor y todo eso, y después entrarla? No, porque en realidad el gato... No se termina acostumbrándolo. Exactamente, sí. Bien. A ver, la bandeja, si está bien limpia, no tiene que tener olor. Ese es uno de los factores que yo les digo. Si sentís olor a pis, es porque no está limpio y ya lo tenés que cambiar. Claro. Bien, no tiene que tener olor. Ya, si se siente olor, si le ponen las piedritas hace poquito y se siente olor a los dos o tres días, es porque el material no es bueno. Bueno, pero generalmente los buenos materiales absorbentes retienen bastante y absorben, o lo entonces no se debería sentir. Sentir olor. Sí. Bien. Bueno, y otro factor predisponente es la falta de ejercicio o el sobrepeso. También se ha visto que los animales gorditos o con exceso de peso tienden a tener más de este tipo de problemas urinarios. Bien. Bien. Entonces, en la siguiente plaquita vamos a hablar de cómo prevenir. Y bueno, tiene que ver justamente con corregir todo esto que hemos estado hablando. Alimentarlo con pequeñas cantidades, ¿sí? Varias veces al día y en lugares adecuados, sobre todo en alto. Perfecto. ¿Sí? Consultarnos a los veterinarios cuál es el mejor régimen. Hay gatitos que son glotones y que si uno les pone, por ejemplo, 100 gramos de comida al día, que es lo que deberían comer, se comen todo de una sola vez. Entonces, en ese caso, lo adecuado sería darles de comer mínimo 4 veces al día. Lo máximo son 100 gramos. No, no, es un ejemplo. No, es un ejemplo. Eso depende del tamaño del gatito. Hay gatitos que pesan 4 kilos y que, por ejemplo, pueden comer 60, 70 gramos al día de un buen alimento balanceado y esa cantidad hay que repartirla en el día. Hay gatos que solitos van y comen 10 veces al día de esa cantidad y van al platito varias veces y comen de a poquito. Hay otros más glotones que se comen todo de una sola vez. Bueno, hay gatos que van, lo buscan al, digamos, al patrón, al dueño, al que lo cuida permanentemente, le maúllan pidiendo comida. Sí, 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 sí. Por ahí porque se quedaron cortos con la cantidad que le dieron o porque son glotones, como te decía, y quieren comer más. Claro. Entonces, bueno, hay que irlo conociendo y saber. Y, bueno, esa cantidad... Además, el gato es muy inteligente. Sabe que si el cuidador le da permanentemente... Va a ir a pedir. Lo va a ir a pedir. Exactamente. Bueno, la comida húmeda, en algunos casos de gatos con paladares refinados, ayuda, porque por la humedad, por el agua de la comida, a veces ayuda a prevenir este tipo de problemas. De todos modos, la comida húmeda es más cara que los sobrecitos que el alimento seco, así que en realidad económicamente no conviene. Pero ante gatitos que tienen predisposición a tener estos problemas, la comida húmeda puede ser un aliado a la hora de estimularlo a tomar agua o a hidratarse. Y ahí yo he puesto tres imágenes de distintos tipos de formas de tomar agua. Y, por ejemplo, el gatito que toma de la canilla, es controvertido la opinión de los veterinarios respecto a eso. Porque algunos piensan y dicen que no debemos acostumbrarlos a que tomen de esta forma. Hay gatitos que les gusta tomar solamente el agua de chorrito de la canilla y hasta buscan lugares de la casa donde saben que gote el agua para tomar. Porque a la hora de saber cuánto está tomando, cuando se enferman, no podemos llegar a medirlo. Claro. ¿Sí? Claro. No es lo mismo que este otro de la imagen del medio, que toma de un recipiente y, bueno, podemos saber cuánto tiene ese recipiente y podemos estimar si necesita más agua por lo que está tomando o no. En cambio, cuando toman de lugares de la casa que no sabemos o de un chorrito que tampoco sabemos, es difícil medirlo. Perfecto. Perfecto. Cuando nos pasa, y justamente hoy me consultaba un propietario que no le gusta el agua del recipiente y cuesta tomar a gatitos, que si solamente toman agua corriente, bueno, vienen fuentecitas o bebederos que se pueden comprar por internet porque acá no se consiguen tan fácil, que lo que hacen es como una fuente que va recirculando el agua y hace que caiga de gotitas y de chorrito. Entonces, bueno, de esa forma sabemos cuánta agua tiene ese recipiente y podemos llegar a saber cuánto está tomando y de esa forma estimulándolo. Está bien. Para algunos gatitos especiales, en sus gustos, nos soluciona bastante las cosas. Bien. Bien. ¿Sí? Bueno, estas eran algunas de las pautas para prevenir. Tenemos dos plaquitas más. Dos plaquitas más. Bueno. Vamos a la próxima. A la siguiente. Bueno, los grandes cambios en la rutina, como hablábamos. Hay que tratar de minimizarlos. Hay gatos que se estresan hasta por poner una planta nueva o un mueble nuevo en la casa. Entonces, bueno, si sabemos que nuestro gato se estresa por eso, tratar de reducirlo. Pero bueno, si nos tenemos que mudar y no queda otra opción, hay algunas feromonas, que son hormonas volátiles que ayudan a que el gato se tranquilice y a reducir la ansiedad. Perfecto. Podemos estimularlos con juegos también, como se ven en la imagen del túnel o el de la plumita de la varilla. Y en la imagen del medio tenemos una muestra de lo que se le llaman casas cat-friendly, que son, por ejemplo, poner estantes o repisas en las paredes. No todos lo podemos hacer, pero de todos modos hay casas que están muy adaptadas para que los gatitos, cuando están en alto, como hablábamos recién de que comen y se suben a un árbol y están más tranquilos. Entonces, bueno, si ponemos repisas en el lugar que sea la casa, se van a subir, así como si también les dábamos cajas de cartón, se van a meter porque por naturaleza les gusta esconderse y se sienten más tranquilos. Entonces, hasta son más baratos para eso, porque bueno, podemos poner una repisa o algo más sofisticado como se ven las imágenes, pero a veces solamente poniéndoles en una caja en un lugar que ellos se sienten tranquilos es suficiente. Qué bien, bien. Hay muchos modelos de casas cat-friendly para que busquen. Y en la última plaquita, si no me equivoco, lo que queríamos contar es justamente esto que te dije antes recién. Una obstrucción es una urgencia, y hace la diferencia llevarlo a la veterinaria o no, en salvarle la vida o no. Cuanto antes se dan cuenta que le pasa algo, podemos llegar a un tratamiento para salvarle la vida. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, muchas veces vienen deshidratados, entonces tenemos que ponerle suero, pero tenemos que desobstruir esa uretra y para eso hay que sedarlos. Usamos a veces sondas, y hay casos en donde llegamos a una cirugía más complicada porque tenemos que llegar a hacer algo que se llama uretrostomía, que es amputar el pene del gato, para generar una uretra o un espacio por donde puedo orinar más amplio y que no se vuelva a obstruir. Entonces, para no llegar a esto, cuanto antes lo vean, que está orinando sangre, que va seguido a la bandeja, es un motivo de consulta para que no lo traigan. Claro, claro, claro. Y llegado al caso, es complicado. Llegar a ese extremo es una situación grave. La semana pasada tuvimos cuatro gatitos con este problema, que no era tan frecuente. Claro. Bueno, cuatro en una semana es un montón. Es un montón. Entonces, esto se puede prevenir. Obviamente que hay gatitos que por su personalidad se estresan más fácil o por las circunstancias de la casa o del ambiente o de la familia. Bueno, pero podemos enseñarles a manejar el estrés para que no les vuelva a pasar, porque generalmente esto vuelve a pasar. Bueno, a ver, doctor, las consultas de los amigos televidentes. Doctor, buenas tardes. Estoy viendo el programa. ¿Eso obstrucción puede llevar al cáncer? No, son cosas distintas. El cáncer, si tuviese un cáncer en la vejiga o en la uretra, podría generar una obstrucción. Bien. Pero no la obstrucción al cáncer. Perfecto. Bien. Mis gatas están castradas, pero siguen viniendo gatos a buscarlas. Yo pensaba que no era así. Pero tal vez vienen por una cuestión social o de territorio, no por una cuestión sexual. Bien. O sea, más que ponerse de novio, buscan amigos. Exactamente. Está bien. Doctor, le doy leche y termina vomitando mi gata. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada. No necesitan tomar leche los gatos. Sí, pero permanentemente se ha dicho que la alternativa al alimento del gato es la leche. No, eso es un mito. Bien. Muy viejo. En realidad, a ver, la leche, si sabemos, tiene un 85% de agua y el 15% restante son proteínas y grasas. No es un buen alimento para un gato adulto. Necesita más proteínas, más grasas. Entonces, podría ser un complemento si los acostumbramos desde chiquititos a tomar leche. Pero si no ha estado acostumbrado y de golpe le damos leche, igual que a un perro, generalmente le va a dar diarrea y vómitos. Bien. ¿Sí? Porque para poder digerir la leche necesita enzimas que desdoble los azúcares de la leche. Y si no, esa azúcar que no pueden ser digeridos se fermentan y les dan diarrea. Perfecto. Entonces, no hace falta que tome leche. Si come un buen alimento, no necesitan leche. Doctor, ¿y cómo alternativa? Por ejemplo, ¿se queda sin alimento, se olvidó el señor de ir a comprar y se le da leche? ¿No está bien? No. Si se quedan sin alimento, en el caso de los gatos, pueden abrir una lata de atún, ya sea al aceite o al natural, y darle eso, o pollo o carne, hasta que puedan conseguir el alimento al otro día. Perfecto. Bien. ¿Pan? No. No. No, solo el pan tiene muchos hidratos de carbono que los gatos por naturaleza no están acostumbrados a digerir. Perfecto. Los gatos en sí son carnívoros, entonces, con darles carne está bien. Hasta es preferible, eso que te digo, darle carne, pollo, abrir una lata de atún, a comprar otra marca distinta de alimento, porque el cambio de alimento muchas veces les da diarrea. Les da diarrea. Sí. Claro, claro. Bueno, muy bien, doctor. Te agradecemos. Vamos a reiterar las redes sociales y la dirección. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, como Veterinaria San Martín de Porres. Nuestros teléfonos, como esta figura en pantalla, son el 426-3827 y el 155-026-173. Bien. ¿Dirección? 25 de mayo, 1618 Oeste. Bueno, muy bien. El próximo lunes estamos nuevamente. Nos vemos si Dios quiere. Bueno, muy bien. Muchas gracias. A vos, Raúl. Vamos a ir a una pausa y luego seguimos con más Dinámica Informativa. ¡Gracias!